Pará, pará, pará ¿Qué? Ah no, no pensaba, ¿o qué andas? Si vos, pero parás Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Como ella la recae Me sentí Amor es una razón De mi existir Amor por favor Para mí Que mierda La conchadona La conchadona Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres lo que yo he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón De mi existir Amor por favor Amor Nunca me faltes Porque sin tu amor Ay Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me faltes Que sin tu amor Yo no soy nadie Pero más bien Loquita Eso es un video, papi No soy